Todavía no caigo mucho, es como que estoy en un rato va a ser mejor, calculo. Por suerte arrancamos bien, tuvimos suerte en los primeros throw-in y sacamos 3 goles, después se emparejó y fue todo el partido durísimo, en un momento se nos empezaron a venir y también ganamos 2 throw-in y metimos 2 goles y ahí nos pudimos despegar de vuelta y lo pudimos mantener. La había ganado en 2014 con cambiazo también, pero bueno, sí, con ayer en 2007 y después la jugamos un par de veces, yo por lo menos y no pudimos. Y bueno, ahora era el último año de Íñigo, así que se puede retirar tranquilo. Bien, muy buena, jugamos con Doctor A y con Ayala también, los medianos, y nos fue muy bien, así que una buena forma de cerrarla. ¿Lo disfruté? Ah, un placer, la verdad que es un placer, ya había jugado también con cambiazo y hacen todo más fácil. Lo poco que hace uno de ponerle ganas, ellos lo hacen el resto, no hay mucho para hacer.